¡Shina Wo! ¡Aquí es lo mejor de lo nuestro! ¡Nuestra consentida! ¡La Super Selena! ¡Ahí tú, me quieres ir! Yo no sé lo mismo ¡El mejor de lo nuestro! ¡Aquí que no te quiero ir! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí que no te quiero! ¡Suscríbete al canal! ¡Me estás pensando que no te quiero! ¡No te quiero! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!